Buenas chicos, vamos con el segundo bloque de información que nos empieza hablando de los edificios de producción que es bastante interesante, atentos. Los edificios de producción tienen un ingreso de recursos y una serie de recursos, algo de valoración, no sé, y pagan salarios a todas las poblaciones empleadas. Dice, si venden más dinero del que les cuesta mantener la fábrica o el edificio, por así decirlo, generan dividendos que se les paga a los propietarios e incrementan su riqueza. Si no es así, estas fábricas o estos edificios tendrán que ser subsidiados o acabarán fracasando. Cada uno tiene una reserva personal de dinero en efectivo, de forma presumible para que puedan funcionar un poco con algunas pérdidas, sin necesidad de irse rápidamente o instantáneamente a la bancarrota. Los métodos de producción afectan cómo operan los edificios. Por ejemplo, un taller puede ser una propiedad privada, pertenecer a un gremio mercantil, ser comerciado públicamente, estar gobernado por el gobierno, ser propiedad del gobierno o ser una cooperativa de trabajadores. Esto afecta a qué tipo de poblaciones van a estar empleadas aquí y qué salarios les son pagados y quién recolecta estos dividendos o estos beneficios. Aquellos talleres que sean propiedad privada emplearán capitalistas que se llevarán la mayor parte del dinero generado y los trabajadores sólo conseguirán sus salarios. Mientras tanto, con una cooperativa de trabajadores, la gente que esté haciendo el trabajo serán los propietarios del taller y las ganancias se dividirán entre ellos, generadas de forma igualitaria. Aquellas industrias que sean propiedad del gobierno tienen subsidios mandatorios, lo que significa que cualquier pérdida que sufran irá directamente a tu tesorería nacional en vez de hacer que dejen de funcionar. O sea, que aquellas fábricas que sean propiedad nuestra, propiedad del Estado, van a funcionar siempre que estemos generando, siempre que sean nuestra propiedad. Porque sus pérdidas, en cualquier caso, irían a nuestra tesorería. Bastante interesante esto. O sea, que si quieres tener unas fábricas que funcionen sí o sí, pueden ser de tu propiedad. Interesante. Puedes tener una economía estatista dirigida sin necesidad de ser comunista. Aunque ser comunista normalmente va a ir de la mano contra una economía dirigida. Ser comunista está más relacionado con la distribución de la riqueza y el poder político. Comunista no es cuando el gobierno hace cosas. El gobierno haciendo más cosas no significa que sea más comunista. Ok. Esto es un poco apelación de la redactora. Las poblaciones pueden promover, o sea, pueden subir de nivel o bajar de nivel. Y algunos tipos son más cercanos que otros. Por ejemplo, los ingenieros y los propietarios de tiendas son más probable que se conviertan en capitalistas, por ejemplo. Bueno, esto es normal, ¿no? Que las poblaciones se van transformando con distintas cosas. Está bien. Necesitas tener una economía dirigida para cambiar el método de producción a control del gobierno. Ok. Tiene sentido, supongo. Los comercios libres... Perdón, el libre comercio te da más rutas de importación y de exportación. Baja los ratios de los intereses y te permite subsidiar las industrias de servicios y la infraestructura. E incrementar el dinero que sean los capitalistas y que contribuyen a la piscina, al marco de inversión, ¿no? O sea, cuando puedes apoyar parte de la inversión estatal en los capitalistas, que es esto, la investment pool, pues ahí estarán los capitalistas, ¿no? Pueden colaborar más. El aislacionismo elimina el comercio exterior y solo puedes operar dentro de tu propio mercado o tu unión personalizada, ¿no? Puedes embargar todos los bienes comerciales, puedes meterle subsidio a todos los edificios y tanto los capitalistas como los aristócratas contribuyen al investment pool. El tradicionalismo, que lo va a utilizar sobre todo aquellos países que no están reconocidos y representa la economía preindustrial. Tienen menos rutas comerciales y solo pueden subsidiar los servicios y la infraestructura. El agradismo, agradianismo, perdón, te da más rutas de exportación y te deja subsidiar la agricultura, la infraestructura y los servicios. Los aristócratas contribuyen a la investment pool, vamos a decirlo así, y puedes embargar los bienes de lujo. Los distintos sistemas económicos dictan qué puedes hacer y qué no puedes hacer con el dinero que esté en esta investment pool, ¿no? Que la llenan los capitalistas y los aristócratas y según el sistema económico en el que estemos, podremos decidir qué hacer con este dinero en mayor o menor medida. Los servicios no son un bien comercial y, por tanto, no pueden dejar tu mercado, tu propio mercado. El acceso a los servicios está basado en infraestructura. Por ejemplo, puedes tener un montón de servicios siendo producidos en Nueva York, pero si no construyes redes de trenes que lleguen hasta California, la gente en California tendrá cero o muy poco acceso a estos servicios. Y los bienes comerciales no podrán llegar al mercado de forma. Los bienes comerciales de California no podrán llegar al mercado eficientemente. Incluso si ambos estados están en el mismo mercado, ¿no? Que es el mercado de los Estados Unidos. Hasta que tengamos una mejor infraestructura, normalmente estaremos confiando en producir la mayor cantidad de cosas localmente. Los servicios vienen de edificios llamados centros urbanos. Estos no pueden ser directamente construidos, pero se generan automáticamente basados en la urbanización de nuestros estados. Me gusta mucho que se generen automáticamente cosas en los juegos sin necesidad de que influya el jugador en ellas. Bueno, influiremos de algunas maneras, ¿no? Animando a la urbanización para que aparezcan más centros comerciales, ¿no? Todos los edificios producen un poco de urbanización en el estado objetivo, pero algunos producen más urbanización que otros. Si te centras más en expandir tu agricultura, no tendrás tantos centros urbanos. Y si construyes muchas factorías, muchas industrias y edificios del gobierno, generarás mucha más urbanización. El sector servicios también va a emplear poblaciones. Clases. Hay tres clases. La clase baja, la clase media y la clase alta. Determinado por el tipo de la población. Principalmente esto está determinado por su nivel de salario y por los impuestos bajo los que estén operando, ¿no? El estándar de vida va de 0 a 100. Y el 100 puede ser más o menos el nivel Jeff Bezos, pero normalmente no vamos a ver nada por encima de 50, a no ser que estemos intentando hacer algo muy loco con el juego. Si tienes un sistema como fábricas que sean propiedad de los trabajadores, podemos llegar a un punto en el que incluso aquellas poblaciones de los estratos más bajos en nuestro país sean más ricas hacia el final de la partida, más que los capitalistas al principio de la partida. Joder, ahí hay una transformación muy importante del país. Si cada población está representada por un modelo en 3D de personaje, es similar a los modelos básicos de Crusader Kings 3, incluyendo los ropajes regionales y que varían según la clase también, ¿no? Según los salarios que tengan, el dinero que tengan, etc. Los líderes nacionales tienen sus propios retratos en 3D, estilo Crusader Kings 3 igual. Y las monarquías también tienen herederos que también tienen su retrato. Como hemos visto en esta imagen... Vale, esta imagen de aquí, que estamos viendo a William de Hanover, vemos su retrato, que es literal CK3 con ropas modernas, y su heredera, que está por ahí, ¿no? O sea que... Muy chulos, la verdad. Vale. Las poblaciones pertenecen a grupos de intereses. Estas son las principales fuerzas con las que tendremos que lidiar si queremos hacer cambios en nuestra sociedad. No todas las poblaciones de un tipo específico pertenecen al mismo grupo de intereses. Es decir, no todos los campesinos van a pertenecer al grupo de interés del pueblo rural, ¿no? El pueblo llano. Los capitalistas, por ejemplo, es muy probable que se unan al grupo de interés industrialista. Pero algunos de ellos se unirán al de los devotos, es decir, la gente más religiosa, ¿no? Hay una cantidad de plantillas para los grupos de intereses que pueden ir variando según el país en el que estemos. Cada uno tiene sus propios rasgos y sus propias demandas y deseos. Y, por ejemplo, los industrialistas en Prusia son muy promonárquicos. Mientras que en los Estados Unidos los industrialistas no son promonárquicos. No es ese el caso. Algunos grupos de interés que hemos visto. Hacer un poco las veces de los partidos políticos también, ¿eh, chicos? Los industrialistas terratenientes, que los terratenientes se llaman Junkers en Prusia. Se llama el Gentry en Bretaña. Son propietarios de plantaciones en Estados Unidos y oficiales eruditos en King. La inteligencia, que son los literatis en King. Los devotos, que es la iglesia anglicana en Bretaña o las escuelas confucianas en King. Y dicen que esto va a variar un poco, van a cambiar un montón según su ideología, dependiendo de la religión dominante de nuestro país. Las fuerzas armadas, la gente rural, la pequeña burguesía y los sindicatos, ¿no? Estos van a tener un montón de varianza según la situación del país. Los grupos de interés tienen sus propias ideologías, así como rasgos que pueden estar activos o inactivos en un momento dado. Y también tienen un líder con su propio retrato y sus propios rasgos. Me pregunto si podremos interactuar con él y hasta qué punto podremos hacerlo, ¿no? Bueno, las ideologías van a cambiar con el paso del tiempo. Por ejemplo, los sindicatos se van a ir volviendo más y más socialistas. Van a estar estables durante la mayor parte del juego, pero ciertos eventos, ciertas ideas. Y algunos líderes pueden hacer que estas ideologías cambien. El líder de un grupo de interés puede ser un socialista, por ejemplo. Están trabajando para que las ideologías sean muy maleables. Y cuáles son aquellos grupos que tengan que estar más fijados, o sea, más quietos en este sentido durante toda la partida. En plan de, por ejemplo, quizá que un grupo muy comunista siempre sea comunista, ¿no? Si me ocurre. Los industrialistas prusos son... tienen monárquicos... Ah, son rasgos, vale. Los industrialistas prusos son monárquicos, ¿no? Es decir, que se enfadan mucho si cambias a una forma de gobierno que no sea monárquica. Son individualistas, es decir, que desaprueban la mayor cantidad de reformas que tengan que ver con el bienestar, la seguridad social, cuidado de sanidad pública o las escuelas públicas, ¿no? Son abolicionistas, es decir, no les gusta la esclavitud. Y tenía otros dos rasgos más que no consiguió ver. Si las ideologías son los que... No entiendo esto muy bien. Creo que habla un poco de que los rasgos aquí es un poco lo que diferencia las ideologías en última instancia. Estos rasgos... No entiendo a qué se refiere con el IGE, ¿vale? A los grupos de intereses, ¿vale? Si las ideologías son lo que un grupo de interés quiere, los rasgos es lo que tienes que tener en cuenta, ¿no? Estos rasgos se convierten en activos si los grupos de interés son suficientemente leales para tu gobierno, ¿vale? O sea, lo que veíamos un poco aquí justamente, ¿no? Aquí estamos viendo los grupos de interés y en el caso de la iglesia anglicana parece que son bastante leales y nos han desbloqueado un rasgo que nos estarán dando un bonus para nuestro país en tiempo, ¿vale? Vale. Solo un poco de lo que las instituciones... Creo que aquí se refiere a los estados, ¿vale? Esto es un poco cómo funcionaban los estados leales en EU4, ¿no? Que te dan, pues, bienes de... Más bienes producidos, menos coste de desarrollo, más impuestos nacionales, este tipo de cosas. El que vimos para los industrialistas era el rasgo de creadores de trabajos que incrementaba la contribución al investment pool de los capitalistas en un 10% si su lealtad era al menos de 20. Muy interesante. ¿Vale? Podemos invitar los grupos de interés al gobierno. Estos no son parte... Los que no sean parte del gobierno están en la oposición y nunca puedes hacer que todo el mundo esté feliz, así que tendremos que elegir qué grupos apoyar. Vale. Y no sé si dejarlo por aquí. Que aquí ya no sé... Bueno, vamos a seguir hablando de los grupos de interés. Vale, la influencia. Bueno, se llama la influencia, ¿no? Vamos a llamarlo... Bueno, vamos a llamarlo influencia de momento. La influencia es cuánta influencia... Vamos a llamarlo presión, por ejemplo, ¿vale? La presión es cuánta influencia tiene un grupo de interés en nuestra nación. En 1936 los principales factores son la riqueza, el estatus y la fuerza de trabajo. Si liberalizas tu país puedes ofender a algunos grupos de interés con sus votos. Así que cuando celebres las elecciones, cada grupo de interés va a recibir votos por... de aquellas poblaciones que los apoyen. Lo cual incrementará su presión por un... en una cantidad por cada uno de los votos hasta las siguientes elecciones. Hay varias leyes que pueden alterar el peso de los votos en función de la riqueza. Hostia. Tengo flashbacks de la restauración, chicos. O darle a la gente más votos. A través de la riqueza que siempre será un... un factor, ¿no? Así que una sociedad realmente igualitarista necesitaría llegar... Bueno, una sociedad igualitarista tendría que jugar mucho en torno a trabajar con la... y desigualdad. Y hacer ciertas reformas democráticas para conseguir esa sociedad igualitarista real, ¿no? O sea, si tú haces más o menos reformas, la población irá cambiando un poco su voto y eventualmente puedes llegar a tener tu país ideal. No todas las poblaciones pertenecen a un grupo de interés al comienzo de la partida. Algunas de ellas van a ser consideradas inactivas políticamente. ¿Vale? Y... no sé si dejarlo por aquí. Vamos a leer un poquito más. ¿Vale? Vuelve la... Ay, ¿cómo se llama esto? La alfabetización. ¿Vale? Vuelve la alfabetización desde Victoria 2. Con tus gastos educativos determinando el porcentaje del país que tiene acceso a la educación. El 100% de la alfabetización va a ser muy difícil de conquistar y las poblaciones ilustradas, vamos a llamarlas así o alfabetizadas, van a tomar unos trabajos que los no alfabetizados no tomarían. Va a ser difícil conseguir factorías modernas, instituciones del gobierno modernas también, si tienes poca alfabetización en tu país. La alta alfabetización afecta la probabilidad de una población de unirse a un grupo de interés en vez de ser inactiva políticamente, lo que de alguna manera reemplaza el sistema de conciencia que había en el Victoria 2. Aquellos trabajadores que no están educados van a querer mantenerse fuera de la política. De la misma manera que ideas como el igualitarismo y el socialismo se expandirán por tu país más rápido si las clases bajas están educadas, lo cual incrementará la participación política. Van a esperar un estándar de vida mínimo y van a causar más atracción a grupos como los sindicatos entre los trabajadores. Si el esperado mínimo de estándar de vida va alzándose, pero el estándar de vida real de esas poblaciones no se alza, empezarán a radicalizarse y les podemos dar cervezas y amenidades para acabar con la conciencia de clase, lo cual es básicamente lo que suena, ¿no? Ok, joder, pues vamos a poder interactuar un montón hace por las poblaciones, chicos. Me va convenciendo, chicos, o sea, muchos aspectos lo veo mejor a respecto al 2, sinceramente. Al menos más agencia al jugador en algunos aspectos y desde luego mucha más profundidad, así que ole por ellos. Lo dejamos por aquí por este vídeo, ¿vale chicos? Nos vemos en el siguiente. Chao, chao.